¿Qué tal amigos y amigas de mi canal? Este es WDU, como hacer un matadero, un asadero, no sé, granja de carne asada Bien, vamos a empezar, es 1, 2, 3, 4 1, no, sí, no, sí, a ver, no me acuerdo como la tengo hecha Pero bueno, como todos dicen, yolo Tiene que quedar un cuadro Eso no es un cuadro Ay, 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 no puede ser, no puede ser Algo así Creo que sí, sí, es algo así Bien, aquí lo que hacemos es el tamaño que ustedes quieran Yo voy a bajarlo, lo voy a hacer bajita Y eso sería para survival como para... Para creativo, pero es más difícil Es más difícil hacerlo en sobrevivencia Yo lo hice en mi mapa Y quedarme tarde mucho tiempo Y este ya me salió un día haciendo padezas Salió, no estaba haciéndolo al menos Salió esto Entonces aquí lo ponen escaleras, cosas que pueden conseguir fácilmente 1, 2 1, 2 1, 2 Perfecto Y ahora aquí van a levantar esto Y ahora aquí van a levantar esto Y aquí van a cambiar Aquí, si lo quieren hacer en survival Yo les recomiendo que se vayan al... Hasta abajo Hasta la... Que hagan, no sé, algo de lava Y por qué hacen esto Y por qué escaleras Y por qué escaleras Y por qué no ponen... Por qué no ponen... Por qué no ponen... Por qué no ponen... ¿Cómo se llama? Eh... Cartelitos Bien, por qué no pones cartelitos Amiguito Wamparazer ¿Por qué? Pues porque se queman En esta versión se queman Y pues se queman y... 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 No, no cae No, no está cayendo Perfecto Por aquí no tienen que caer Y como ven las escaleras no se queman Y bien, ya una vez... Una vez ponido eso Ay, ay, ya, ya habíamos ponido eso Lo hacen otra vez Lo levanto Ah, ya Debo aquí... Dejan... Dejan lo mismo Pero aquí dejan... El... Los cuatro Mmm... Ay, 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 ay No sé, está parecido Le voy a recortar las partes que... Donde he metado para hacer más corto el video Eh, no sé Depende A ver cómo Que está casi El agua buke challenge Mmm... Cuatro Perfecto Lo dejan así Y aquí ya... Hacen lo que ustedes quieran No sé... Lo levantan otra vez Muy bien ¿Dónde? 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 Oye? ¿Dónde? Oye... No sé Sí, yo esa Y ya Lo así Niebrando M Developes Dejá 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 eso por ejemplo el mío está así desde aquí al lado para poder subir aquí está, le pude escaleras para agarrar mi comida como vieron no hay porque no he apareado a los animales que están arriba, porque me da hueva y no era eso es un adorno, ahí adorno aquí subo por aquí y que le puse escaleras para bajar y aquí está repartido y aquí ya nomás van así y me quemo, me quemo, me quemo y así mueren y voilà entonces a todos amigos nos vemos en otro video otra vez a todos amigos, todos nos vemos después ahí se ven tiritín